Muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana viernes ya fin de semana, por supuesto con la información del pronóstico del tiempo para que pueda planificar qué actividades va a realizar. Tenemos escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional. En cuanto a Chihuahua, el viento del oeste permanece soplando, importante mencionarle eso, pero las altas presiones predominan en su mayor parte. Altas temperaturas, tardes calurosas en gran parte del país. Ahorita le voy dando todos los detalles. Por lo pronto lo más relevante para las próximas 48 horas es la llegada de un nuevo frente frío al noreste del territorio nacional. Al mediodía del sábado empezamos con un descenso en la temperatura para tener una noche pues ya ligeramente fresca para este sábado. Así que le voy dando todos los detalles. Las lluvias permanecen todavía para Ciudad de México. El cielo medio nublado y la máxima el día de hoy alcanzando hasta 26 grados centígrados. Para el día de mañana esta probabilidad de precipitación disminuye solamente un 10 por ciento. La mínima en 14 y la máxima en 28. Así permanece el domingo ya con un poquito también de probabilidad de precipitación. En cuanto a Guadalajara las tardes calurosas siguen dominando. 33 grados es lo que tenemos para el día de hoy como máxima. El cielo completamente soleado así permanece a lo largo de este fin de semana. La mínima en 14 y la máxima alcanzando hasta 33 grados. Para Monterrey 33 también para esta tarde calurosa con un cielo completamente soleado. Esperando como le comento a partir del día de mañana la máxima para la mañana o durante la mañana digamos que 29 grados es lo que vamos a alcanzar. Y a partir de mediodía la temperatura empieza a descender hasta alcanzar para la noche 14 grados centígrados. El domingo las condiciones agradables la mínima en 11 y la máxima alcanzando hasta 28 grados. Para Ixtapa y Acapulco la máxima que se alcanza el día de hoy entre 29 y 31 grados centígrados sin descartar la posibilidad de precipitación en el caso de Oaxaca. Para Toluca 25 grados una tarde fresca agradable. El cielo parcialmente soleado y eso sí no descartamos la probabilidad de precipitación en un 40 por ciento. Esperemos que de atrás ya para este próximo sábado y domingo. En Pueblo 25 grados esta tarde, el cielo parcialmente soleado y también la probabilidad de precipitación. Esto en mayor porcentaje, tenemos hasta un 80 por ciento de probabilidad y esperemos también las condiciones mejoren a partir del día de mañana en cuanto a precipitación. Para Poza Rica, Jalapa, Veracruz tenemos temperaturas máximas el día de hoy entre los 26 y 30 grados ya dejando atrás las lluvias. Mientras que en León tardes calurosas es lo que nos espera a lo largo de este fin de semana. Hoy 32 como máxima y así permanece este sábado y domingo. Le voy adelantando para Pachuca una tarde fresca, 24 grados es lo máximo que alcanzamos para el día de hoy, con un cielo parcialmente soleado y también tormenta ocasional durante este día. En el noreste del territorio nacional, las temperaturas máximas van alcanzando desde los 34 y 35 grados centígrados en su mayor parte, con un cielo parcialmente soleado a soleado y en cuanto a Matamoros el viento soplando. Toma esto en cuenta, para Ciudad Juárez 30 grados, el cielo soleado, el viento y las tolvaneras siguen a lo largo de este fin de semana en Ciudad Juárez. Mientras que en Chihuahua 32 como máxima con un cielo completamente soleado el día de hoy. Y en el norte del territorio nacional, las temperaturas máximas alcanzando desde los 27 grados para Zacatecas, una temperatura agradable hasta 38, es lo que se espera en el caso de Monclova. Hay que mantenernos bien hidratados, espero una tarde muy calurosa. En la laguna 35 grados con un cielo completamente soleado, mientras que en Tijuana la máxima alcanza solamente 19 grados centígrados. El cielo nublado durante la mañana y esperemos ya se vaya despejando durante la tarde. El sábado y el domingo permanece la mínima en 13 y la máxima en 20 grados centígrados. El noroeste del territorio nacional con un cielo soleado en su mayor parte para esta tarde. La máxima alcanzando desde los 32 hasta los 35 grados centígrados en el caso de Culiacán. En el sureste la máxima que se alcanza el día de hoy alrededor de los 30 y hasta 36 grados en el caso de Campeche, ya dejando atrás esta probabilidad de precipitación que estábamos presentando en días anteriores. En la información del pronóstico del tiempo yo les deseo un día de mucho éxito y usted siga en sintonía de Milenio Noticias.